obviamente, estamos hablando de cosas diferentes si bien esto alarma, digamos y sensibiliza por la fotografía por el tipo de lesiones pero no hay que olvidarse del coronavirus la semana pasada la ministra Risotti anunció el inicio de la cuarta ola ayer en la provincia de Buenos Aires el ministro Kreplak anunció la vacunación libre a mayores de 18 años esto es y aparte de eso hay un aumento significativo de casos en casi toda Latinoamérica en nuestro país en el sur nosotros todavía en la provincia no nos registramos pero no quiere decir esto de que en cualquier momento nos tengamos la cuarta ola porque Jujuy no es una isla no es una excepción simplemente es una cuestión de tiempo esto es dinámico hoy hoy no tenemos aumento significativo de casos por suerte esta semana no hemos tenido casos de fallecidos los números de internados de terapia intensiva son cada vez menores pero esto no quiere decir que debamos bajar los brazos nuestra preocupación sigue siendo COVID somos una de las provincias que nunca nunca retiró el uso del barbijo sobre todo para los niños en ambientes cerrados en las escuelas mantener la distancia mantener los ambientes ventilados y preconizar la higiene de manos esto nunca lo dejamos de lado y hoy día levantamos esas banderas de vuelta porque insisto no estamos cursando una cuarta ola pero yo no puedo predecir en qué momento la vamos a tener que seguramente la vamos a tener bueno y eso y por supuesto la vacunación si hay mucha gente sin la tercera dosis incluso tercera y cuarta dosis nosotros hoy estamos reunidos analizando la liberación de la cuarta dosis como ustedes saben desde hace dos meses ya comenzamos con cuarta dosis para las poblaciones objetivos esto es mayores de 60 años personas con inmunosupresión las que tienen morbilidades previas este tipo de personas ya hace dos meses que tienen liberado el acceso a la cuarta dosis las poblaciones de riesgo digamos estamos analizando a partir de las vacunas que tenemos en existencia liberar para mayores de 18 años tal cual desde ayer se implementó en la provincia de Buenos Aires vamos a hacerlo nosotros doctor eso de liberar la cuarta dosis o por lo menos en este momento que la utilice la población de más riesgo significa que ya la primera y la segunda han cumplido su ciclo en realidad a ver casi casi que la primera dosis estamos en un ideal no siempre se llega al ideal segunda dosis todavía hay población que no accedió a segunda dosis segundas y terceras las personas que tienen morbilidad esto es las poblaciones de riesgo por suerte en gran medida accedieron al segundo refuerzo o cuarta dosis como dicen ustedes lo que estamos haciendo es para los que cumplieron más de cuatro meses desde la tercera dosis liberarlos para que accedan a la cuarta independientemente de que sean población de riesgo o no bien claro bueno entonces a la gente decirle que se vacune fundamental por supuesto eso eso sigue siendo nuestro caballito de batalla esto está demostrado la medicina hoy existe medicina basada en evidencia disminuyó notablemente la cantidad de casos graves y los porcentuales de mortalidad o de letalidad entonces si tenemos la vacuna la usamos doctor y hay mucha enfermedad respiratoria en los chiquitos en los más chicos digo hay muchas consultas también hay consultas también esto es algo que siempre ocurre lo anormal fue los años anteriores en donde en la época estival es como que el coronavirus en época invernal perdón es como que el coronavirus tapó todos los casilleros y no circularon los virus de las enfermedades respiratorias comunes este año si tenemos circulación viral este permanentemente lo estamos chequeando para ver cuáles son los virus circulantes y por supuesto que se implementan medidas por ejemplo ya lanzamos dentro del equipo de salud la campaña de infecciones respiratorias la última ministro ¿cuántos casos de COVID activos hay en Jujuy? no tengo exactamente pero no es significativo esta semana tuvimos creo que 11 la semana pasada tuvimos 4 positivos o sea son muy poquitos no tengo exactamente ese dato Mariana por eso no he sido hablar sin tener la certeza porque día a día esto es sumamente dinámico día a día varía porque hay personas que van de alta y hay personas que ingresan exacto bueno si hablamos del tema de porcentualidad por ahí uno puede decir que la semana pasada esta semana se duplicó el número de casos pero si la semana pasada eran 4 casos y esta tenemos 11 prácticamente tenemos un 100% y eso es así claro pero a ver la población no tiene que mirar exactamente si son 4, 6 u 8 lo que tiene que saber es que tiene que mantener las medidas tiene que acudir a vacunarse porque vamos a tener una cuarta ola no somos una isla no vamos a hacer una excepción en el sur del país ya se registra un aumento notable de casos y es cuestión de tiempo que nosotros lo tengamos si somos bien precavidos y tomamos distancia usamos barbijo nos lavamos las manos y nos aislamos si tenemos síntomas y tenemos conciencia ciudadana la vamos a pasar mejor y sobre todo si nos vacunamos así es doctor ministro muchas gracias ministro por esta nota gracias